La fibra móvil de Movistar llega a Barajas de Melo. La compañía sigue avanzando con su despliegue de red de fibra óptica, acercándose a los hogares de esta localidad conquense, que no será la única en la provincia. De esta manera, Telefónica pretende dar cobertura mejorando la vida de los ciudadanos y contribuyendo a optimizar sus comunicaciones, así como la educación, negocios e instituciones del municipio. Los vecinos y vecinas de Barajas de Melo ya podrán hacer frente al nuevo entorno digital y lo harán con la mejor tecnología de red fija del mercado, la más rápida, versátil y segura. Un entorno mucho mejor conectado con esta fibra, permitiendo el trabajo en remoto, la conectividad de alta capacidad de sus habitantes y brindando nuevos servicios digitales. Ver la televisión en alta definición, hacer videoconferencias de máxima calidad y navegar ultra rápido en internet. Todo a la vez, a toda velocidad y con la mayor fiabilidad. Los vecinos y vecinas de Barajas de Melo, clientes de Movistar, podrán pasarse a fibra por el mismo precio y los que no, podrán darse ya de alta. Y es que es el mejor momento para conectarte con tu mundo como nunca. ¡Gracias!